Aquí tenemos la prueba balística del nuevo Pulsar DJ C50 hecho a 100 metros con dos municiones, tanto Norma como RVS con la balística característica del programa Pulsar y aquí tenemos una agrupación correcta a los 100 metros reales Muchísimas gracias a Román por su trato y su profesionalidad, he quedado encantado